Soy el payaso Rabanín, vamos a hacer esta figura, ¿sale? Agarramos un globo azul, hacemos una bonita, la giramos, hacemos una de este tamaño, hacemos otra bonita, la giramos, agarramos un globo rosa, lo metemos aquí, hacemos una de este tamaño, hacemos una bonita, la giramos, lo hacemos otra de este tamaño y la juntamos aquí. ¡Gracias! Hacemos una de este tamaño, la juntamos aquí. Hacemos una más grande, así más o menos, y la juntamos aquí. Ahora con el azul le seguimos, hacemos una de este tamaño y la juntamos. Hacemos una de este tamaño y la juntamos en el otro lado. Y esto, este lo reventamos en rosa. Y este lo juntamos bien, no hacemos nada de esta pasta. Y lo que nos sobró de azul lo reventamos. Y ahorita le seguimos con la segunda parte.